Con Mi Folclor Perú Ahora tenemos a una invitada Cristina Imad Desde Cusco Bienvenida amiga Cristina ¿Cómo estás? Buen día Buenos días señorita Miriam Guilmaldo ¿Cómo es este bonito Este programa Mi Folclor Perú Claro que sí Gracias por invitarme Por darme esta ventanita Como es Mi Folclor Perú Gracias agradeciendo A este bonito programa Un poco nerviosa Emocionada Estás emocionada porque hoy vas a conversar Vas a hablar acerca de tu producción ¿Cuántas producciones Ya hasta el momento? Bueno hasta el momento Es el número uno Nomás todavía Tu primera producción Y claro Siempre estoy saliendo Y escenarios Pero me faltan producciones más Ya poco a poco Trabaja Claro Estamos avanzando poquito a poco Y segura Así es Cristina Imad Viene de Cusco ¿Verdad? Sí, sí ¿Qué nos podrías contar Acerca de tu infancia De tu niñez? ¿Cómo era Cristina Imad Cuando era pequeña? Bueno Yo nací Departamento de Cusco Provincia de Cusco De Canches Mi tierra natal Se llama Una comunidad Ya Se llama Patakéuar Patakéuar Ya Y nací en este Tierra linda Inclusive Saqué unas canciones Dedicado a mi tierra A tu cuerpo A la Jebar Tierra linda Y siempre Uno Nací con Ya con la música Desde muy niña Llevabas ya la música La sangre Anécdotas Cuando eras pequeña De repente Tenías ganado Salías a pastar Las ovejas Así es A ver Travesuras Bueno Bastiaba mi carnerito Ya No era muy Muy traviesa Porque Mis padres Eran pues Bien Con chicote Ahí Chicote pues Entonces No hacían Ninguna Travesura Nada Simplemente Pastar mi carnerito ¿No se te perdían Tus carneros? A eso Por jugar O sea La travesura A veces que hacemos Desde niños Nosotros Como todo niño Están pastando Las ovejas Pero lo dejan ahí Por jugar De repente El avioncito Las tejitas Tantos juegos Tan bonitos Que siempre uno Pues en su pueblo De cada artista Así es Sí Se me pasó Ya Gastronomía Sus platos típicos De tu tierra Platos típicos De mi tierra Es Chiribucho Ya En estas épocas Es Este Info Hasua También hacen allá Yo bailaba Hasuano También Este estilo También Más adelante Esto pienso sacar Y de ahí Caldo blanco El caldo blanco Después Sopita de chuño Sopita de chuño Desayunito Como extraño Este Machquita Nosotros decimos Su machca Y su café Delicioso Y su quesillo Buenísimo ¿Sí o no chicos? Claro Buenísimo Pero cuán Con lo extraño Pero aquí puedes preparar También Porque acá en tradiciones Sancachinas El cuy El caldo De todo Aquí encontramos De todo Caramba Ya Cristina ¿Cómo ves Tú En el mundo artístico A los nuevos valores A la juventud? Bueno Un poco modernizando Las cositas Las canciones Las canciones Lo bailo Las danzas ¿Verdad? Danzas De antigua Un poquito Diferente Tal vez Más bonitos De anterior Pero Pero Anterior A mí es más natural Bueno Más O sea Original Claro Pero Lo importante Es conservar Nuestra cultura Nuestra identidad Nacional ¿Verdad? Sí Eso es lo importante Eso es lo importante Todos los jóvenes Que están saliendo Siempre Chicas de 15 18 20 años Están viniendo Y van a conservar Nuestro flor nacional Eso es lo bueno Claro A ver aplausos Para mí Folclora A ver aplausos Claro Sí Cristina ¿Tu número Para contratos? Es 9845 14 7 8 3 Solamente Para contratos No Obviamente Pues para contratos O de repente Un almuercito O para tomar chichita También de repente Ahí tienes que responder Cristina Claro Salud Salud Con esta chicha Encaxina Cristina ¿Con qué canción Vamos a iniciar? Iniciamos con Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¿Terminamos? Terminamos Con Tú y yo Tú y yo Tomando chichita Salud Te escuchamos Siempre alegre Siempre romántica Es Cristina La princesita del Cusco ¿Para qué más? Oye, oche, oche Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti Un día y no sé por qué Hice este renacer Me brinda Aún sabiendo Que lo nuestro No podré yacer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Yo no sé qué hacer Un día no sé por qué Me enamoré de ti Hazme otra vida Hazme otra mundo Para mis testores Mucho cariño Pamela Y así yo vivo Razones para que sigas viviendo Y triunfando Cristina Con la bendición Del Todopoderoso Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti Un día y no sé por qué Quisiste renacer Quisiste renacer Mi vida Hoy te marchas De mi lado Y así yo vivo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Y tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Por siempre conmigo Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Y tú estarás a mi lado Para siempre conmigo Por siempre conmigo Para todos los sufridos Así como yo Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita De aquí para allá De allá para acá Así, así ¡Bien zapateadito! ¡Con brosa! ¡Cristina, Cristina, Cristina! ¡Una princesa! ¡De la imperial Cusco! ¡Ella es Cristina! ¡Con el arma de Víctor Y dos trozas! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Gosa, goza! ¡Canta, canta! Tú y yo No nos comprendemos Será mejor Que nos esperamos Tú y yo No nos comprendemos Será mejor Que nos esperamos Eso sería Nuestra solución Me marcharé Lejos de creerlo Tú y yo No nos comprendemos Mi amor Somos como el agua Y el aceite Mejor nos separamos Tú por tu camino Yo por el mío Tal vez Tú con tu cusqueño Y yo con mi huancaína ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Tú y yo Tú y yo Somos de frente Me marcharé Lejos de tu lado Tú y yo Somos de frente Me marcharé Me marcharé Me marcharé Lejos de tu lado Para nunca volver Para nunca volver jamás Para nunca verte más Me marcharé Me marcharé Me marcharé Me iré Lejos, muy lejos De tu lado Para nunca volver jamás Para nunca verte más Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Pórtate bien Y mucha suerte Con tu nuevo amor Me marcharé Y me iré Lejos de tu lado En la vida Y en el amor Hay que saber Perder y ganar Esta vez me tocó a mí Pero antes que te retires Bailamos ¡Eso! Mueve la colita Chiquita bonita Muévelo, muévelo Muévelo ¡Cicuani! ¡Marangadí! Y todos los amigos Del Valle Sagrado de los Incas Bailando, costando, costando, bailando ¡Con Cristina!